¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Y en este vídeo, amigos y amigas, estamos jugando, obviamente, la nueva temporada de Heavy Metal en los Tenical de Server Que ya están disponibles, por cierto, la gente que no lo sepa todavía, el día 29 de agosto sale la nueva temporada Cosas que tengo que comentaros en este vídeo, vamos a probar este segundo cambio que le han dado y que va a llegar con esta temporada a Grimm Lo vimos en la revelación ya, me gustó bastante, así que bueno, vamos a probarlo Es la primera vez que juego con este personaje, después del cambio, me refiero Y quiero que abajo en los comentarios, por supuesto, me veis también vuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué os parece realmente, no? Así que vamos a verlo y ahora lo comentamos Lo primero que todo, como bien podéis ver abajo a la derecha, hay como, tiene ahora como dos tipos de pepos, ¿no? Ahora de poder tirar su habilidad, uno es con rebote, o sea, rebota una vez, ¿vale? Diría que solamente rebota una vez, ¿vale? Me gustaría probarlo, la verdad Pero solo rebota una vez, diría, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo, o sea Solo rebota una vez, a ver Exacto, solo rebota una vez, exactamente, ¿vale? Y luego tenemos el pepo que se queda, pues como siempre, ¿no? O sea, que tú lo tiras y que impacta como una granada de impacto y se queda ahí, ¿no? Vale, tenemos al... a ver... ¿Dónde está esto? Vamos a ver, lo tenemos a ver, ¿no? Maravilloso Vale, vamos nomás, porque ese tío es un pesado, ¿me entiendes? Ese tío va a ser un pesado Entonces, vamos a ver cómo está esto Y ya está, la verdad No hay nadie aquí, ¿eh? Vamos a pulsar Voy a cambiar los pepos ¡Hostias! ¡Ah! ¡No te he matado, hijo de puta! Tenemos uno solo... tenemos dos en punta Tenemos uno en punto solo ¡Ah! ¡Se ha dropeado ya de azules! ¡Ese es un blue, guau! Me voy a tropear más, no ¡F! ¡Qué pena, tío! En un azul, no me lo animéis, ¿eh? ¿Eh, perdés? ¿Ese es pushing blue? ¡Ese es un blue, no! ¿On me? Vale Aguanta, aguanta, amigo, aguanta Aguanta ¿Es un blue? La llana está completamente loca Bueno El último no sé dónde está, ¿eh? Bueno, y creo que es eso solo, ¿no? Lo que le han hecho O sea, a mí me gusta A mí Grimm a día de hoy me mola Porque, bueno, para la gente que no lo sepa Aparte de este cambio También le hicieron uno en la temporada que estamos a día de hoy, ¿no? O sea Que ahora, pues, las abejas se spotían mucho más rápido Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a Grimm me gusta, me gusta ¿Sí que es cierto, chavales? Que hubiese estado más roto Si pudiese rebotar más de una vez, ¿eh? O sea Hubiese estado mucho más roto Pero, bueno Igualmente Me gusta como está, sí La verdad Me gusta como está, sí Está, está bastante, bastante bien No me puedo quejar, ¿vale? Eso sí ¿Creéis de verdad que esto va a hacer que el personaje se utilice más? Bueno Yo ya te digo ahí Que yo creo que no Pero bueno Yo qué sé ¿Qué queréis que os diga, no? O sea, un poco tal La verdad Vamos a ver si podemos hacer una jugada guapa con la habilidad Y si no, pues nada Pues se quedará en un intento La verdad Pero Básicamente es eso O sea, tampoco es nada del otro mundo También os digo Será por completo el juego Ehm Probarlo Jugar Rainbow Six Comprarlo Pero Luego lo pruebas Y dices Hostia Qué puta mierda, ¿no? O sea, no es Lo que realmente Pensaba que era, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Lo que tiene, ¿no? Es lo que hay Hay poca gente, punto ¿Eh? Vale Maravilloso Mozzi, tío Eres un gran jugador Tío Eres un gran jugador Mozzi, tío Muy bien, la verdad Tiene que haber poquísima gente en punto, tío Lama Sí, claro Es que como estamos jugando las partidas estas 2.0 Las partidas rápidas estas 2.0 Es como que los jugadores Bueno, ahora los atacantes Tienen como los 10 primeros segundos Tienen como una protección Que son inmunes, básicamente ¿Sabes? Eso se ha hecho, obviamente Por el tema de los spawn picks y tal, ¿no? Así que eso Un poco de F, ¿no? La verdad Va, este tío Se va a matar el mismo con la esta Increíble Va, qué inútil es, por Dios Madre de Dios No se abra la tendría Hostia, qué inútil, tú La madre que me parió ¡Vacuna! ¿Qué hacemos, tío? Si pretendes entrar por ahí Lo vas a hacer bastante difícil Yo lo haría ya Estás haciendo mucho ruido Pacuna Y yo creo que en gimnasio No tienes a nadie Yo aprovecharía, mío mío Yo aprovecharía Y no me lo he pensado 2 veces Madre de Dios Pacuna es un poco ¿No? Cómo decirlo, ¿no? Pacuna es un poco Pacuna incluso Un poco Paco ¿Qué podría decir? Está al suelo Pacuna, hijo Eh, la piso Madre de Dios Ah, que podéis modificarla Esta en el suelo No, sabía Podéis modificarla La dirección en el suelo Madre Lo va a matar No me lo puedo creer Que hemos ganado esto, chavales No me lo puedo creer, eh No me puedo creer Que el tío este Se lo haya hecho Que es más malo El cabrón Hostia puta, tío Pero bueno Hostia, tío A ver, quiero probar a Leeson Que Leeson lo han cambiado A ver Es que, de verdad Es bien tercera partida, ¿no? Juega mucho, así que Realmente A ver Uh, nice Es que, de verdad Antes no me han dejado a pillarlo, tío No me han dejado a pillarlo Bueno, por lo que creo que he escuchado Leeson ahora Tiene Eh, trampas infinitas Eh, no sé qué No sé cuántos Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Porque, no sé La verdad Yo no tengo ni idea Yo no tengo ni idea Eh, mina tóxica Eh, tóxica, perdón Que inyecta un compuesto capaz de herir Al enemigo Y limitar su velocidad Bien Bueno Pues vamos a ver esto Que han hecho con Leeson Porque es un cambio Que no han comunicado Y que está Diría Así que vamos a verlo Vamos a verlo A ver También quiero probar las escopetas, tío Que, que lo de las escopetas No tiene sentido O sea, han cambiado las escopetas Eh, y no sé Vale, tenemos ocho trampas Vale, ahora La mina de Leeson No es invisible Por lo que vemos, ¿no? Nos enseña incluso su área Eso me gusta ¿Sabes? Eso no te lo ponía antes El área que tiene Vale Ok, está guay Tiene ocho trampas, hermano En serio Y se le cargan como más rápido, ¿no? Hostia puta, ¿no? Es como que se le cargan Hostias ¿Qué cojones? Tengo de fuser Tengo un tío en azules, tú O sea, perdón En... En esto, el back Mala Maravilloso Bueno Muy bien, ¿no? O sea Lo de Leeson Que le cargue ahora Las trampas tan rápido ¿Esto qué es? O sea Que le hayan hecho un cambio A Leeson Sin necesidad Absolutamente nada ¿Qué es? Pregunto O sea, no te doy ni idea Pregunta completamente seria Un poco raro Un poco raro Bueno Lo puedes disparar Todo lo que tú quieras No sabía que estaba tocado No sabía que estaba tocado Chavales No sabía que estaba tan tocado Hostia puta No he venido a mi vida Tú, es verdad Vaya liada Hostia puta Tío Vaya puntísima liada No sabía que estaba tan tocado Era disparar atrás Y se lo mataba Tío Qué pena, loco Hostia No sabía que estaba tan tocado Tío No he mirado en ningún momento De mi vida, loco Qué liada, tío Vaya tiempo Sin pasarme una liada Tan gorda cabeza Hostias, loco La madre que me parió Qué puta risa, tío Qué cojones, tío ¿En qué momento, hermano? Hostia puta, tío Bueno, el lesión no tiene ningún tipo de sentido, eh O sea, yo no sé, hermano Esto se recarga ultra rápido, ¿no? ¿Cómo va esto, tío? O sea, esto qué cojones es, tío O sea, tengo ocho trampas, bro ¿Cuántas trampas tenía antes lesión? Tenía ocho también No sé, ocho me parece una locura La verdad Es que se recarga ultra rápido Qué cojones O sea, no sé, tío Es que tengo Es que yo no sé cuánto tiempo es, eh Pero se me recarga ultra rápido, tío Vale ¿Dónde podemos poner más trampas, chavales? Vamos a poner una Es que van a atacar construcción seguro, ¿no? Vamos a poner una aquí Me puse en principal Me está droneando Me puse en principal Este agudado, tío Era el último No sabía que era el último Yo pensaba que estaba uno para dos, chavales La verdad Gente, espero que os haya gustado el vídeo Ha sido una partida de random Completamente Pero bueno, ahí estaba guay Un placer Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!